Hola a todos, mi nombre es Quique y este es el fucking show, el tema de hoy será modas que acaban la vida. Y empezamos. Modas que acaban la vida, hay muchas modas. Mira, les vi de nombre. Estrilosos, mangueras, fresas, por ahí me dijeron que los hippies, los emos, los gays, todos están aquí metidos. Empecé hablando de unos que me cagan de su puta madre y son unos pinches fresas de mierda. Los conocen. O sea, si no los conocen, ¿quién? Sin los fresas. Hay otros que también cagan mucho la vida y son los estriles. Dígame, ¿no les ha pasado que le piden un peso a alguien y se meten la mano a la bolsa y que empiezan a sacar 20, 50, 10 pesos y te sacan un putero de dinero en esta mano y se meten la puta mano en la otra bolsa y sacan una moneda de peso. Pinches morros estriles. ¿Qué tal de fresitas? Bueno, pues, ya hablé sobre mis fresas y la verdad no es por nada, pero una moda que casi no caga la vida, pero tu vida no caga la vida de las personas es los skays. Debes ha tocado ahí que vaya alguien patinando, no sé, y se cae el hijo de su puta madre y tiró la patina y le peinas, señora. ¿Qué pinches pendejos están o qué? Pendejos estos. Bueno, otro. ¿Qué que puedo decir? Emos. Están pendejos o qué? ¿Cómo se ponen a cortarse las pinches venas? Cortarse las venas cacares pendejos de mierda. Luego están. No, no, esos son mamás. Y... Otra. Los pinches hippies. Bañes en culeros, no mames, ya petan a pura mierda. Yo tampoco me baño y pronuncí hippie. ¿Qué? No me baño, pendejos. Pero bueno. Este que es poquito. Apenas vamos empezando en esto. Este fue Modas que Cagan la Vida. Desde aquí que me despido. Abajo está la página oficial de mi Facebook. Para que agreguen y den like. Referencias. Todo. Aceptamos todo. Si no les ha gustado, en la página díganlo. Gracias por verlo. Saludos.